Las Demoiselles d'Avignon En la primavera de 1907, Picasso mostró a sus amigos un lienzo enorme y sorprendente que había pintado con su habitual rapidez e impetuosidad y que sería conocido desde entonces como Las Demoiselles d'Avignon Para todos aquellos que lo vieron entonces, la impresión fue inolvidable A pesar de que ninguno entendió claramente el propósito del artista Picasso, o yo, incluso por casualidad, como Matisse y Leo Stein se reían a su espalda En opinión de Braque, era como si Picasso hubiera querido que cambiásemos nuestra dieta normal por otra de estopa y petróleo Sus amigos más fieles sólo acertaron a quedarse boquiabiertos y a advertirle que no siguiera por ese camino Salvo una o dos excepciones Los poetas, pintores o marchantes que vieron la obra la desaprobaron profundamente y lamentaron todo aquel asunto como una pérdida para el arte francés Picasso se mantuvo impertérrito en su soledad y con el paso del tiempo tuvo la satisfacción de ver cómo sus amigos admitían que aquella pintura constituyó un hito en la historia del arte contemporáneo y tuvo el coraje de arriesgarlo todo y de llegar a cuestionar incluso el significado de la belleza misma Que le llamaran loco le dejaba indiferente Sin embargo reconocía que tenían razón al considerarle peligroso A partir de aquella pintura su cambio de estilo fue serio y profundo y ha quedado reflejado en dos autorretratos pintados uno en 1906 y el otro un año después ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!